Hola amigas y amigos de Radio Natividad 101.7 FM, te saluda desde San Cristóbal, Venezuela, Javier Quintero, el voiceover de la emisora católica del Táchira, y en esta oportunidad quiero saludar a Radio Natividad que está de aniversario, sí, 14 años proclamando la buena nueva al mundo, y aprovecho la oportunidad también para felicitar a todas las personas que han trabajado en la maravillosa obra de Dios, no queda otra sino que, feliz cumpleaños Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte, somos la voz de Dios y tú eres parte de él. En ti no te... Radio Natividad La voz de Dios